El día menos esperado yo te encontraré mi amor Yo te encontraré Y en vez de noches frías tendré tu calor Ay, 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 ay Y ya la soledad no me sabrá ayer No, 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 no Bajito al oído te susurraré Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos De los dos Está cerca de los dos De los dos Está cerca de los dos Los días ya no serán, dices a tu lado, mi amor Y el destino se hará cargo de lo que será la unión Tú y yo Tú y yo Yo y tú Unidos por el amor Tú y yo Yo y tú Unidos por el amor Déjame sentir tu piel Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Está cerca de los dos Está cerca de los dos Buscando mi amor Buscando mi amor Pero al fin ya lo encontré Y te aseguro Que este gran amor Nunca lo abandonaré Nunca lo abandonaré Tú y yo Yo y tú Yo y tú Entre las alas por el amor Tú y yo Yo y tú Entre las alas por el amor Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos Déjame sentir tu piel Déjame probar tus besos Déjame sentir que el cielo Está cerca de los dos De los dos Está cerca de los dos De los dos Está cerca de los dos Oye, a nosotros nos sobra la calidad Nuevamente, la mejor voz femenina de este género Hace un junte con el incomparado Por eso lo hacemos A los calidos Pa' los mamposos La que más lápices tiene En el abicero Pa' los del guero Yadiel El señor Dembow Music Pa' los mamposos Guardé The big maker Nosotros sí que somos Otra cosa Pa' los mamposos Pa' los mamposos Pa' los mamposos